Nos vamos a meter a las cosas serias del fútbol peruano cuando está avanzando el programa, estamos bien apretados. Vamos a meter a las cosas serias, hablar de Alianza, de Universitario, de Esporte en Cristal. Pero antes queremos ponerle un poco de humor, un humor que nació un poco casualmente. Alan Díez iba a trabajar de una manera muy seria y muy responsable en los entrenamientos de los equipos, al final de los partidos hacer notas. Y de casualidad se metió una voz en la radio, la radio portátil por la que nos comunicamos, el equipo de producción con los reporteros, con los camarolas, cuando están en la calle. Bueno, no fui yo, eso es lo único que tengo que agarrar, es que yo no soy el que habla por la radio, porque después me van a cerrar las puertas y yo me lavo las manos. Mira, están limpiecitas. Pero bueno, esas son las cosas que pasan de casualidad cuando un reportero va a trabajar seriamente como Alan Díez y se entromete una voz por la radio de comunicación. Aquí está. Jorge, Jorge, ¿debutaste bien? Bueno, reapareciste en Cristal. No, 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 no debuté. Ya vi ya tu programa, ya. Dime, me estoy haciendo una nota, Jorge Soto. ¿El camele? Hola. Oye, cuñados, dedícate a hacer algo importante, te vamos a hacer cosas para el programa, ya ahorita estamos en pleno mundial, haz algo interesante, ¿eh? Pero si él jugó las eliminatorias, lo que pasa es que nos eliminaron. No, eso es el pasado siempre, cuñados. Aparte, Jorge Soto no hace nada hace tiempo, cuñados. O sea, hace tiempo que está jugando pésimo. Consigo como ver que esté más o menos jugando bien, pues, cuñados. Ya, moaco, alguno de esos. No ve televisión, ¿no, hombre? A mí yo, Soto. Eh, Julio, ¿te vas? Bueno, ahora hay que descansar, tenía un poco de vacaciones, ¿no, Alan? Alan, Alan, ¿qué haces? Un ratito, por favor, Juliño. Estoy entrevistando a Juliño, por favor, un ratito. Este... ¿Juliño? Tienes diez de leche. Oye, no, qué cuñados, ¿cómo tiene este otro jugador? ¿Qué haces con Juliño? No está haciendo nada hace tiempo. Aparte estamos haciendo cosas del mundial, bóscate algún jugador de, no sé, el negro, el moaco, el del África. Como me matas, ¿no? Pero... Pero que me ataca. Pero Juliño es brasileño. Ya, puede ser, pero no, pues, cuñados. Un jugador, pues, más representativo del fútbol nacional, ¿no? Un jugador así, no sé, pues, no, más importante, ¿no? Discúlpame, Juliño, no te quise hacer ese... Bueno, no saben de fútbol allá en el canal. No saben, saben bastante, yo sé que es broma. Está jugando pésimo, cuñados. Bueno, que agradecer. Agradecerle a Jorge, a Polo. ¿Era broma lo que decían? No, era broma, por supuesto que era broma. ¿O era en serio? Todos saben que respetamos. Justamente comenzamos con ellos, que son jugadores que se les respeta... Que hay otros que entrevistan así, no es broma. Sí, no, porque hay otros jugadores que le dices eso y la estás diciendo en serio, ¿no? No, en el caso de ellos creo que es... No es de verdad. Con buena onda, con buen humor. Además, la cara de Alan... Hay otros que... Vamos a ir viendo semana tras semana todo lo que pasa. Hay otros que se molestan mucho.